Las rosas son probablemente las flores más citadas de todos los tiempos. Desde la antigua Persia, el mundo es una rosa. Huélala y pásala a sus amigos. Como se dice en la música, toda rosa tiene su espina. Según la evidencia histórica, las rosas tienen 35 millones de años. Y nada dura tanto si no es muy fuerte. Las rosas se extienden desde el norte del hemisferio, de Alaska a México y del Medio Este hasta China. De hecho, la mayoría de las rosas son originarias de China. Pero suficiente historia por hoy. Les daré una idea de cómo cultivar sus propias rosas. La mayoría de las rosas florecen mejor expuestas directamente al sol. Buena tierra significa florecer mejor. Las raíces se van a enraizar con mucha agua. Se ponen cada cuatro a seis semanas hasta el otoño. Plantas amontonadas promueven enfermedades como el moho. Disfrute de toda la estación. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas te lo merecen.